A la de bestiobrana voy a sacar a bailar, a la de bestiobrana voy a sacar a bailar, y a la de bestiobrana. A la de bestiobrana con ella voy a empezar a bailar por sevillana, con ella voy a empezar a bailar por sevillana. Voy a sacar a bailar por si baila con mi olvido, por si baila con mi olvido, que la que me gusta a mi no quiere bailar conmigo. A la de bestiobrana voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar. Voy a sacar a bailar, y a la de los ojos verdes, a la de los ojos verdes, voy a sacar a bailar, y a la de los ojos verdes. A la de los ojos verdes tiene tan verde mirar, que al más tranquilo lo pierde, tiene tan verde mirar, que al más tranquilo lo pierde. Voy a sacar a bailar por si baila con mi olvido, por si baila con mi olvido, que la que me gusta a mi no quiere bailar conmigo. Voy a sacar a bailar por si baila conmigo. Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar. Voy a sacar a bailar y a aquella que está sentada Aquella que está sentada porque hace un buen rato No me quita su mirada Porque hace un buen rato No me quita su mirada Voy a sacar a bailar Porque baila con mi olvido Porque baila con mi olvido La que me gusta a mí No quiere bailar conmigo Voy a sacar la bailar Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar, y a la maíz diferente. A la más indiparente que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente Que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente Voy a sacar a bailar, hoy me baila con mi olvido, hoy me baila con mi olvido Y lo que me gusta, mi hijo quiere bailar conmigo